Hay juegos que han marcado generaciones, juegos que aunque los tengas en formato físico o digital, hoy parecen inalcanzables. Si es triste pero cierto compadres. Pero y si les decimos que con este vídeo podríamos traer de vuelta joyas olvidadas, querida comunidad de PS3, en sus manos está el poder. En sus manos está hacerle llegar este vídeo a la comunidad de desarrolladores y esos creadores que tienen tiendas dentro del gen en la PS3. Para que así se sigan haciendo cosas nuevas y sigan viniendo grandes joyas de vuelta como ha sido GTA Re 5, hablamos de que les vayan a comentar de este vídeo a los creadores grandes. Como es Augusto Tips, Killer Sopla, Kuban Gamers, The Widwiki, Video Games SCZ y otros tantos más. Nosotros no conocemos a toda la comunidad de PS3, pero si ustedes saben de alguien más por favor mándenle este vídeo. Así que muchachos, ¿por qué no le damos una oportunidad a otro juegazo? Atención, chequen uno de los juegos más raros de la saga Final Fantasy. El 14, Arian Ribbon. Juego que curiosamente solo era 100% online, no hay modo historia. Por lo tanto los que tenemos esta copia simplemente no sirve, te lleva al modo online, te dice que no hay servidores y ya está. Si queremos que la comunidad de PS3 siga viva, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Todos tenemos que sumar nuevas ideas, y sobre todo y lo más importante, compartiendo todos los aportes para que esto siga creciendo y no pare. Querida audiencia, ¿qué tal si le hacemos llegar esta idea a los de arriba? Y bueno, perdón, disculpen por el clickbait del título, pero hoy tenía una razón de peso. Y es que solo entre todos, podemos hacer que este gigante vuelva a estar al alcance de nuestra amada comunidad. 3, 2, 1 Imaginen un juego donde la aventura nunca termina, donde te sumerges en un mundo vasto y lleno de misterios, pero con un detalle único, solo, solo, solo se puede jugar en línea, en un mundo en constante evolución, con batallas épicas, pero lamentablemente, sus servidores funcionaron muy poco tiempo. ¿Les suena esta peculiar entrega? Es probable que por su corta vida a muchos no les suene, pero seguro que les gustaría ver este mundo renacer. Compartan este vídeo y ayúdennos a que llegue a los oídos de los grandes creadores. Juntos podemos hacerlo realidad. Vean, qué juego tan inmersivo. Con estas funcionalidades únicas, no debería quedar olvidado. Ahora bien, lo que hace único a este juego es que va más allá de su mundo abierto. Final Fantasy XIV, Arya and Reborn, ofrece una experiencia que muy pocos títulos pueden igualar. Hablemos de algunos detalles que realmente lo hacen especial. Primero, fue una entrega que innovó con el sistema de clases. No está atado a una única elección. Imagina estar en medio de una misión épica. Cuando decides cambiar de guerrero a mago con solo equipar una nueva arma. Cosas que nunca antes habían visto en los Final Fantasy anteriores. Además, puedes dominar todas las clases del juego con un solo personaje. Cosa que jamás se vio en las entregas dichas. Esto significa que nunca tendrán que crear otro avatar para explorar diferentes estilos de juego. Y así poder ahorrar tiempo y ganar mucha jugabilidad. Es como tener varios Final Fantasy dentro de uno solo. Además, tenemos los Fates. Eventos dinámicos que surgen en tiempo real. Mientras te mueves por este mundo. Te encontrarás con batallas y misiones cooperativas que cambian constantemente. Nunca sabes que te esperará más adelante. Y eso mantiene cada aventura fresca. Sin importar cuántas veces juegues. Que como lo ven muchachos. Prometedor, ¿verdad? Y si son de los que disfrutan del aspecto social de los juegos. Este título definitivamente merece su resurrección. Y ser alzado al siguiente nivel. En las grandes ciudades los jugadores crean su propia economía. Intercambiando objetos únicos que han sido recolectados o fabricados. Y con esto les queremos decir, estimados desarrolladores. Que con esta idea, al igual que se ha hecho con GTA ReFi. Se puede remasterizar el juego, añadir cosas nuevas y crear interfaces únicas. Y con eso ustedes también pueden incorporarle funciones de crédito. Miren que pedazo de idea. Ahí queda eso. Y ahora vamos a comentarles el porqué de que muchos jugadores no conozcan esta entrega como tal para la PS3. Y que básicamente solo se pensaban que existían estos títulos para nuestra amada PlayStation 3. Este juego fue creado en 2013 para la PS3. Pero su ciclo de vida no fue ni muy popular ni muy largo. Básicamente porque en 2014 sacaron la versión para PS4. Y si, ambas consolas compartieron servidores durante un tiempo. Permitiendo jugadores de PS3 y PS4 jugar juntos. Pero sin embargo, como ustedes saben, lo bueno dura muy poquito. Y es que en 2017 la Square Enix decidió emitir un comunicado diciendo que finalizaba el soporte para la PS3. Que la consola no podía seguir el ritmo de las actualizaciones y expansiones que el juego requería. Y es aquí cuando nosotros nos preguntamos de dónde se sacaron esto. Porque a ver muchachos, si a día de hoy tenemos en nuestra PS3 la actualización con Gen 4.91. Y todavía se siguen creando mods, actualizando aplicaciones. Porque nos negamos a que nuestra amada PS3 se quede obsoleta. Y vamos, que el online de este juego lo han tirado porque no les interesaba. Lo que querían ellos es que compráramos la PS4 y tiráramos la PS3 a la basura. Pero eso nunca será. Y la verdad es que al final del día no es ni todo gráficos ni todo tecnología. Se trata de los recuerdos que construimos juntos. De esos mundos que, en días grises, nos permitieron soñar. Y de cómo, como unidad, podemos darles una segunda vida. Oigan, siguen por aquí, pues vean, un bonus más. Tres ediciones limitadas. Y si este vídeo les tocó en el cocoro, aunque sea un poquito. Ya sea por curiosidad. Porque no lo conocían o tal vez porque lo habían jugado. Porque quieren nuevos juegos o la razón que sea. Si comparten este vídeo puede cambiarlo todo. Así que por favor no se olviden de mandárselo a la comunidad. Desarrolladores y jugadores. Porque juntos y solo juntos. Podemos hacer que estos mundos nunca desaparezcan en el olvido. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es. Aquí en Barrio Oscuro TV. No fuimos. Y señores, como ven, aquí está Final Fantasy XIV A Real Reborn. Vamos a probarlo. Como ven, así se presentaría el juego. Luego, como les dijimos, esto era un juego online. Por lo que tendríamos que instalar el paquete de datos. Son 7 megas, muchachos. No se preocupen. Esto cabe en la PS3 de cualquiera. Y ready, señores. Vamos a por el siguiente paso. Que hay nuevos datos de actualización. Seguimos dando la key. Si total nos va a dar igual. O sea, esto es un juego online y los servidores ya no están. Pero es para que vean el proceso. Eso, instalando actualización. Le damos a OK. Le ha dado eso. Error 404. No hay conexión. O sea, como ven, vuelvo a dar lo mismo. Y eso es, muchachos. No se puede avanzar más en el juego porque era 100% online.